Coasar TV, las noticias en breve. El senador de la República, Salvador Vega Casillas, solicitó al gobierno de Michoacán cumplir con su responsabilidad de hacer justicia al Estado, haciendo que caigan todos los culpables del desfalco financiero que mantiene a la entidad en una crisis financiera histórica que trastoca a todos los sectores. En aras de combatir la corrupción, en la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, se emprendió un proceso de renovación, un compromiso con la calidad, la productividad y la mejora continua, afirmó su titular, Edgar Martínez Altamirano. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, solicitó a las autoridades que respecto a la detención del exfuncionario perredista Desiderio Camacho Garibo, exista un proceso justo apegado a derecho, con respeto a los derechos humanos y sobre todo que la aprehensión no se realice con sesgos político-electorales. Respecto a la detención del exfuncionario perredista Desiderio Camacho Garibo, el presidente del PRI, Marco Polo Aguirre Chávez, refirió que los temas políticos y judicial no se deben entreverar porque ya se han tenido malas experiencias como el caso del Michoacanazo y agregó que las detenciones no pueden hacerse por consigna ni por combo al tiempo que aprobó el proceder de las autoridades federales en este sentido. Debido a un adeudo de al menos 180 millones de pesos de recursos federales que el gobierno estatal no ha entregado a los ayuntamientos emanados del Partido de la Revolución Democrática, 17 alcaldes michoacanos podrían comenzar una huelga de hambre esta misma semana a las afueras de la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal. El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, dio el banderazo de arranque de obras de la tercera etapa de la vialidad metropolitana Avenida Óscar Chávez, cuyo presupuesto es de 37 millones de pesos, recurso emanado del gobierno federal y municipal. Javier López Osorno, jefe del Departamento de Programas Escolares e Interinstitucionales de la Secretaría de Educación del Estado, presenta programa para capacitar a quienes conforman la comunidad escolar para generar ambientes óptimos mediante conferencias y talleres en 450 escuelas del estado. En conferencia de prensa, el director del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Edgar Martínez Altamirano, habla del proceso de certificación en calidad ISO 9001-2008, la primera en realizarse en la historia de la dependencia con el propósito de eficientar procesos y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, vida a los proveedores.